Hola amigos, ¿cómo están? Día nublado en Buenos Aires, yo EVE. Pero nosotros, entre todas las malas noticias que están escuchando todo el día, venimos con nuestras alforjas cargados de un par de buenas noticias. Buenas noticias. Una de ellas no es tan trascendente, pero nos puso contentos. Como contaron nuestros compañeros que acaban de retirarse de aquí del estudio, al infinito y más allá, está nominado al Martín Fierro. La verdad, una sorpresa. Estamos, como decíamos, estamos contentos. Vamos a ver qué pasa después en la ceremonia. Pero agradecemos la decisión de APTRA. Pero sobre todo agradecemos al Destape, a todo el equipo que pone tanta garra. Todos los que estamos aquí, los que estamos de este lado, los que están atrás en los controles, comprometidos en dar la mejor información, todo lo posible, tratar de informar de forma honesta, sin fake news, sobre los temas científicos, muchos de ellos que inciden en nuestras decisiones de vida o muerte. Así que, desde ya, contentos. Y, por supuesto, muchísimas gracias al Destape, que confió en nosotros, nos da este espacio para poder hablar de ciencia, justamente en un momento en que la ciencia está en una situación tan crítica, tan crítica como no se vio en las últimas cuatro décadas. Realmente, bajo ataque, en una situación desesperante, acaban de decidir el cierre de las oficinas del INTI en el interior del país. Anunciaron que van a tratar de despedir a mil de las tres mil personas que lo componen. Bueno, las noticias son una más espantosa que la otra. Así que, como decía, gracias y ojalá podamos seguir hablando de ciencia, de tecnología y de salud de nuestros investigadores e investigadores por mucho tiempo. Pero ahora vamos a algo más importante, porque esta semana se llegó a las farmacias la primera vacuna desarrollada de punta a punta en el país. Es la ARVAC, Sencilia Grierson, que es un refuerzo para COVID, que tenemos que darnos todos, porque hay muchas personas que dicen, bueno, ya pasó la pandemia y no me tengo que vacunar más. No, el virus sigue circulando, hay que darse refuerzo. Los lineamientos del Ministerio de Salud en este momento son que aquellos que no tengan comorbilidades y tengan menos de 60 años, tienen que dársela una vez por año, y los mayores de 60, una vez cada seis meses, tengan o no tengan comorbilidades. De esa manera vamos a mantener la inmunidad colectiva y vamos a poder mantener esta situación que estamos viendo hoy, que hay muy pocas internaciones e incluso hay semanas en que no hay muertos reportados por COVID. Todo eso no es magia, se logró justamente con la vacunación. Así que la llegada de esta vacuna es algo histórico y vamos a estar hablando de eso en unos minutos en el programa. Y así que, bueno, ya con esto iniciamos otro viaje al infinito y más allá. Muy bien, y como hacemos habitualmente, les recordamos a todos ustedes, les agradecemos primero que estén del otro lado participando como siempre del programa, hasta las 13 en vivo, a través del Destape y todas sus plataformas. Nos pueden seguir a través de la TDA del Canal 20 de Telecentro, a través de YouTube y escribirnos también a través del chat de YouTube, que por supuesto los leemos. Les decía, les recuerdo que pueden escuchar cada uno de los contenidos del programa ingresando simplemente a www.honorabar.com.ar. Allí se van a poder encontrar con talentos, con las noticias, con cada una de las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.honorabar.com.ar. Y ahora sí, habilitamos nuestras vías de comunicación para que participen como siempre lo hacen, con sus mensajes de 30 segundos, para que lo podamos compartir al aire. Y también les recordamos que nos pueden dejar al mensaje de WhatsApp 1125809360 sus mensajes. El Destape en el programa de Roberto Navarro, se les ocurrió una idea realmente muy interesante, que es hacer un puente solidario. Como todos sabemos, la situación es difícil para todos. Entonces han creado un puente solidario, la posibilidad de que ustedes nos dejen sus mensajes, tanto a aquellos que necesitan algo, que necesitan un trabajo, necesitan algún tipo de ayuda, como a aquellos también que pueden brindarla. Así que también utilicen el mensaje de WhatsApp o sus audios para esta campaña de Puente Solidario. Los escuchamos y los vamos a compartir al aire también. 1125809360, entonces, sus mensajes para el infinito y más allá. También, si quieren, nos pueden escribir a estas dos direcciones, como siempre, de Twitter, arroba al infinito 1070 y arroba el Destape guión bajo radio. Ahora sí, Nora, si te parece, comenzamos entonces con la primera entrevista del día. Así es, y vamos ya directamente sin demora en este viaje supersónico que hacemos por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología, al primer tema, que es esto que anticipábamos, y es la llegada a las farmacias de la vacuna ARVAC Cecilia Grierson. Siempre destacamos, y por supuesto que es más que destacable, la labor de científicos, de médicos, de voluntarios. Uno menciona a los investigadores, pero también una parte del mérito de haber podido desarrollar, único país en América del Sur, en tener una vacuna contra el COVID, desarrollada, como decimos, sin transferencia de tecnología, desarrollada toda, desde la mesada del laboratorio hasta ahora que se puso, está a disposición de las personas en las farmacias, en los vacunatorios. Siempre uno habla de los investigadores, de los técnicos, pero también los voluntarios y voluntarias tienen una parte importante del mérito, porque hubo muchísima, muchísima gente, incluso más de los que se pudieron utilizar y, digamos, integrar a los ensayos clínicos, que se presentaron y querían ayudar a que este desarrollo se hiciera posible. Y sí, siempre hablamos de ellos, pero a veces queda un poco relegada la tarea de una parte igualmente importante en el desarrollo de cualquier fármaco, que es la industria, porque una cosa es desarrollar un fármaco en el nivel del laboratorio, pero de allí a que se pueda distribuir, que estén las dosis hechas, además de las moléculas que se desarrollan en el laboratorio, hay todo un trabajo posterior que sin ese trabajo sería imposible desarrollar un fármaco. Y en este caso fue también una empresa nacional que decidió apostar, arriesgarse, porque en el primer momento no se sabía si la cosa iba a funcionar bien, cómo finalmente funcionó. Y entonces hoy vamos a hablar con esa otra parte que tiene que ver con la industria que se sumó a este proyecto que nació en la Universidad de San Martín y en conjunto y con los médicos, con los casi 600 personas que trabajaron en este proyecto, llevó esta vacuna a que se convirtiera en un producto verdaderamente made in Argentina. Y la persona responsable de eso es Jorge Casara. Licenciado en Química por la Universidad de Buenos Aires y actualmente director comercial del laboratorio Pablo Casara. Hola Jorge. Hola Nora, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista y felicitaciones por la nominación. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que uno se pone contento, pero se lo debe a todos ustedes que nos ayudan, nos llevan de la mano a recorrer este vasto territorio en el que se hace ciencia, en general ciencia de vanguardia y nos ayudan a explicar todos estos temas que son tan decisivos hoy porque casi cualquier cosa que hagamos en nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir tiene que ver con algún conocimiento científico. Y además, bueno, nos abren los ojos a todo lo que se podrá lograr o se podría lograr. Y en este caso, ustedes tuvieron que verla, ¿no? Porque cuando Juliana Casataro, que fue la líder del proyecto junto con un equipo mayormente femenino, hay que decirlo, en la Universidad Nacional de San Martín, dijeron, nosotros podemos hacer una vacuna, aunque no seamos un país desarrollado, aunque no tengamos grandes fondos como otros, porque hay que pensar que algunas de las vacunas, en los laboratorios que empezaron a desarrollarlos tenían cientos de personas y ellos eran seis, seis, siete. Y dijeron, no, nosotros lo podemos hacer, se pusieron a hacerlo y efectivamente desarrollaron un prototipo, pero bueno, después había que convertir eso en un producto comercial y eso va más allá de la expertise, de los conocimientos, de las posibilidades de un investigador o una investigadora. Siempre ella dice, y lo dijo también esta semana cuando se presentó la vacuna frente a un auditorio muy distinguido de los mejores infectólogos, especialistas, biólogos, gente del ANMAT, del Malbrán, que si ella hubiera querido vender el prototipo que tenían en el laboratorio hubiera salido, qué sé yo, 500 dólares, 1000 dólares, no, era imposible, ¿no? Eso había que tomar eso, transformarlo y convertirlo en algo que viniera en ese tubito que la mayoría de nosotros ya vimos en las fotos, que es lo que se aplica. Y allí fue donde entró en contacto con ustedes. ¿Cómo fue que ustedes dijeron, bueno, vale la pena invertir en esto y vamos a acompañar este proyecto que, como decimos al principio, era puro riesgo porque no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Sí, sí, bueno, primero que el equipo de Juliana Casataro con Isabel Launzam eligieron una tecnología que estaba disponible en Argentina porque la tecnología de proteínas recominantes se usa en Argentina desde hace más de 30 años. Nosotros de hecho producimos medicamentos por esa tecnología desde 1990, lo que hoy se llaman biosimilares, y también producimos en esa década de 1997 una vacuna contra hepatitis B basada en la misma tecnología. Entonces, primero lo que hizo que esto fuera factible es que hayan elegido una tecnología conocida y que en Argentina ya se estaba utilizando. Y bueno, el contacto fue en diciembre del 2020, ellas habían hecho este prototipo que comentaste vos en el laboratorio, que no se podía escalar industrialmente desde el laboratorio, o sea, desde la mesada de la investigación, sabía que sí o sí aprovechar la experiencia de la industria. Y bueno, empezaron a trabajar los equipos de desarrollo de nuestra empresa y los de CoinZed. Y te diría que en mayo del 2021 ya teníamos el prototipo de antígeno Wuhan. Y después seguimos con Delta, Gamma, Omicron, VA45, VA1 antes, XBB y ya tenemos también la tecnología para JN. Fue todo un desarrollo que lleva años, o sea, es una plataforma que es menos rápida que las vacunas de RNA, donde tenés nada más que el paso de síntesis del genoma viral que se introduce en el cuerpo. Acá hay un proceso más largo, hay todo un desarrollo clínico de fase 1, de fase 2, o sea, en el 2021 se hicieron los preclínicos, 2022 se hizo la fase 1 de seguridad, 2023 la fase 2 y la fase 3, y finales del año pasado se obtuvo el registro de RNA y ahora como en CAST ya se está lanzando. Es una tecnología como las de siempre, como las vacunas que usamos, ya te digo, en hepatitis B se usa desde 30 años esta tecnología para vacunar a niños recién nacidos. La seguridad es la mejor, o sea, en el ensayo clínico, el otro día comentaban los investigadores, tenían la sensación, porque en el ensayo clínico se hace a doble ciego, ni los investigadores ni los pacientes saben si es placebo o vacuna, y la sensación que tenían antes de tener los resultados finales que se mostraron el jueves, era que la seguridad era muy buena y que la gente por la seguridad no se da cuenta si era vacuna o placebo lo que le estaban dando. Ni siquiera tenía síntomas de, por ejemplo, eran unas síntomas tan leves o a veces sí síntomas que no podían inferir si les habían dado, simplemente una inyección de agua o la inyección con el antígeno, ¿no? Claro, los síntomas, a ver, ahí vamos más preciso, los eventos avesos reportados fueron dolor en el sitio de inyección, un 40% aproximadamente, dolor de grado bajo, que desaparece a los dos días, y en el rama de vacuna, 40% y en el rama de placebo, 30%, molestia en el sitio, 20%, todos estos pasaban muy rápido, y después sistémicos, los eventos avesos sistémicos, tenías aproximadamente un 12,5, casi un 13% de cefalea, o sea, dolor de cabeza, después tenés un 11, 12% de dolores articulares y demás, fiebre, por ejemplo, solamente el 1,5%. O sea, la reactogenicidad, la seguridad que tiene esta vacuna es abismal la diferencia con las vacunas pandémicas que nos dimos en época de pandemia, que estuvieron buenísimas con una tecnología muy rápida para poder, digamos, resolver una situación de emergencia sanitaria. Pero bueno, ahora ya pasó la pandemia, estamos en un momento de post-pandemia donde todavía necesitamos vacunarnos porque el virus sigue circulando, sigue escapándose a la inmunidad y tenemos que vacunarnos con vacunas actualizadas de variante, esta ya es una vacuna de actualización de variantes. Ahora, un par de datos epidemiológicos, en el 2023 fallecieron cinco veces más personas de COVID que de gripe, y el 89,25% de esas personas no tenían la dosis de refuerzo de la vacuna. Esta vacuna tiene eficacia del 90% en prevenir la enfermedad sintomática. Hoy sigue siendo el COVID la principal causa de hospitalización por enfermedades respiratorias en adultos, más del 80% de las infecciones, de las internaciones, hospitalizaciones por enfermedades respiratorias son por causa de COVID. Y por qué es importante, digamos, seguir preveniendo y por qué es importante seguir vacunándose contra COVID. Primero porque reduce la hospitalización y la mortalidad. Y después hay un dato que por ahí no está muy difundido, que incluso en personas sanas, cada vez que, a diferencia de gripe, cada vez que te enfermas de COVID, estás predispuesto a tener más chances de tener otras enfermedades. El COVID no es una enfermedad respiratoria nada más, el COVID es una enfermedad que el virus se aloja y se empieza a replicar en otros órganos, en riñón, en corazón, en cerebro, y tenés un montón de secuelas que cada vez que te enfermas de nuevo con el virus, con COVID, tenés más chances de tener más secuelas, o sea, vas como bajando en tu nivel de salud, ¿sí? Eso no ocurre con gripe. Con gripe te enfermas de gripe y, bueno, alguna vez se te pega más, menos, pero cuando volvés, volvés al 100%. Con COVID no volvés al 100%. Además, se describieron un montón de comorbilidades que van desde diabetes, por ejemplo, vinculada o asociada con haber tenido COVID, incluso en chicos, problemas cognitivos, depresión, incluso problemas neurológicos, o sea, no es una gripecinea, como se decía durante la pandemia, y, bueno, lo que nos está diciendo refuerza aún más el argumento sobre la vacunación. A veces uno se encuentra con gente y dice, no, yo ya medí dos refuerzos. No, hay que darse una vez cada seis meses, si uno quiere quedarse tranquilo, porque así se reduce casi, no el 100%, pero casi el 100%, la posibilidad de tener una internación, de tener un cuadro grave, ¿no es cierto? Y, bueno, menos que menos la mortalidad. Y no solo se protege uno, sino que protege, como con todas las vacunas, a todos los que viven con uno y que tienen contacto con uno. También, durante la presentación, la doctora Ángela Gentile, la jefa de epidemiología del Hospital de Niños, subrayó enfáticamente que la vacuna tiene que entrar en el calendario nacional, es el consejo o la sugerencia de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y también despejó toda duda acerca de si los chicos tenían o no tenían COVID. Y dice que las internaciones, dijo, en chicos por COVID son casi similares, el nivel de internaciones, a los de los mayores de 60 años. Así que es también un mito eso de que los chicos no tienen COVID, no les hace nada, o sea, lo sufren, pueden tener problemas, y hay internaciones, o había, como digo, cuando estaba la pandemia, en chicos por COVID y con cuadros graves. Tengo una pregunta. ¿Qué son las proteínas recombinantes? Para que todos entendamos a qué nos referimos. Porque se habla de plataforma de ARN, se habla de virus atenuados. En este caso, no hay posibilidad de que nos contagiemos COVID por darnos la vacuna, porque se hace con una plataforma. ¿En qué consiste? Bien, buena pregunta. A ver, un poquito trato de resumir el proceso. Tomás, porque el virus se sabe cuál es el virus que está mutando, dice secuencia, eso es información que los científicos publican. Con esa secuencia de genoma de ese virus mutado, pues lo que haces es introducirse el genoma dentro de una célula, todo esto dentro del laboratorio, esa célula que es la que nosotros tenemos como tecnología de producción, esa célula, una vez que introducirse el genoma, empieza a producir una proteína. Que esa proteína es la legis, específicamente que es la proteína de la puntita de la espiga del coronavirus, por donde se une a las células de nuestro cuerpo. Entonces, cuando vos, bueno, después lo que haces es cultivas las células, las expandís, las células expresan el antígeno, que es la proteína esta, lo purificás con un montón de pasos de purificación, lo caracterizás muy bien el antígeno, y después formulas la vacuna, la vacuna de nuevo haces controles, y ahí recién tenés el producto listo para aplicar. ¿Y el producto qué es? Es este antígeno que es la punta de la espiga del coronavirus, que es lo que usa el virus para entrar dentro de la célula. Entonces, cuando vos pones esa puntita, esa proteína pura dentro de la vacuna, dentro del cuerpo, lo que a general se son anticuerpos, que después se pegan a esa puntita del coronavirus y neutralizan el ingreso del virus a la célula. La diferencia respecto de las vacunas, digamos, pandémicas que nos dimos, es que acá todo el proceso, hasta el antígeno, ocurre dentro del laboratorio, ¿sí? Nosotros tenemos una caracterización, una serie de controles donde aseguramos que el antígeno ese es puro y no tiene ni genoma ni nada. En el caso de las vacunas de vector vilari o de RNA, vos introducís el genoma que expresa el antígeno dentro del organismo. O sea, la primera parte esta de secuenciación y síntesis de genoma, que nosotros lo hacíamos para una célula y todo dentro del laboratorio después, bueno, eso ocurre dentro del organismo. Te pones el genoma y dentro de tus células se empieza a expresar. Ahora, ¿en qué célula se expresa? Y bueno, se expresa donde entra, o sea, puede entrar en todos los tejidos del cuerpo. ¿Cuál es la ventaja de esa tecnología de, digamos, esas vacunas pandémicas? Que es muy rápido, muy rápido, porque la síntesis de genoma la haces en semanas. No te lleva tanto tiempo hacer todo el desarrollo del clon, de la purificación del antígeno y todo. Ahora, también tenés la desventaja de que son vacunas que tienen mayor reactogenicidad, tienen mayores efectos adversos sistémicos, que son los que la gente percibe, que no son los que, digamos, los especialistas valoran como efectos adversos graves, ¿no? Los efectos adversos graves sí son los casos raros como la AstraZeneca o la miocarditis en el caso de RNA, pero la gente percibe que más del 60% tiene fiebre después de la vacuna, el dolor es en más del 50%, o sea, este tema de que las vacunas, estas pandémicas, te dejan de cama a mucha gente es algo que la gente le percibe como una baja seguridad. Eso no ocurre con estas vacunas de proteína recombinante. Por eso creemos que para esta etapa de pospandemia es la vacuna, es la tecnología ideal para también recuperar la confianza en vacunas, porque se perdió la confianza en vacunas. Es paradójico que después de la pandemia, con haber resuelto una situación de emergencia global, de pandemia con vacunas tan rápidamente disponibles que nos salvaban, que la confianza haya bajado, es increíble. Sí, realmente, la verdad, es una vacuna muy segura, con unos resultados que se publicaron en las mejores revistas, excelentes, de eficacia, de seguridad, de lo mejor, de lo mejor. Además, con un precio muy accesible, vamos a decirlo, porque sale 23 mil pesos más o menos sin descuento, pero con los descuentos de las obras sociales o prepagas, más o menos 13 mil 800, es algo muy accesible para lo que cuestan los medicamentos hoy, y que si el gobierno, el Ministerio de Salud lo decide, o PAMI o los organismos que están a cargo de la vacunación, PAMI estamos hablando que tiene todo el universo de personas de más de 60, 65 años que son grupos de riesgo para vacunarse, sería importantísimo que lo administraran en estos momentos, en que las urgencias económicas son muchas, que se administraran en forma gratuita a toda la cobertura. Así que es algo, como decimos, muy accesible. Y lo importante, me parece, en este caso, para destacar que lo hizo Juan Manuel Rodríguez durante la presentación, hizo una presentación esta semana muy detallada en esta jornada que se hizo con referentes en infectología, de cómo es todo el proceso, cómo se cuidó, cómo se controla, cómo se controla cada uno de los viales, en fin. Solo la presentación a Lanmat creo que tenía como 2 mil páginas, así que exhaustiva. Y él me llamó mucho la atención que dijo que lo importante que es que Laboratorios Casara tenga un departamento de investigación y desarrollo donde trabajan científicos, no es solamente vender productos, que uno compra, adapta. Un lugar donde hay científicos trabajando que pueden hacer desarrollos de nuevo y que eso les permitió trabajar en conjunto, articuladamente con la Universidad Nacional de San Martín, con los médicos, para hacer esa transferencia, que no fue nada fácil. Tuvo, bueno, por eso llevó muchos meses de trabajo, meses en los que estábamos ahí de observadores, decíamos, ay, ¿cuándo llega? ¿cuándo llega? Bueno, llegó. Podemos decir que es un hito, es la primera vez. Así que voy a decir que hago mío lo que dijo el doctor Tomás Orduna, uno de los grandes infectólogos que tiene este país, que se paró cuando terminó la exposición, fueron varios los que expusieron, expuso Juliana Casataro, la líder del proyecto en el laboratorio, la doctora Gentile, como decíamos, el doctor Gonzalo Pérez Marc, que fue el que lideró los ensayos clínicos, que también reunir en un momento en que ya la mayor parte de la gente había estado inmunizada con otras plataformas, conseguir los voluntarios, porque esta es una vacuna que fue aprobada como refuerzo, y bueno, conseguir a los voluntarios, más de 2.000 voluntarios dispuestos a aprobar, porque tenían que ir, tuvieron que ir 5 veces, etc. Es todo admirable. Y lo que dijo el doctor Tomás Orduna, se paró y dijo, me siento enormemente orgulloso y admiro todo lo que se hizo. Así que hacemos nuestra, esta exclamación, el entusiasmo, la admiración, y como vos dijiste también en la presentación de la jornada, ojalá este ejemplo se repique y sea el primero de muchos. Te agradecemos muchísimo. Sí, porque... No, lo que decías es cierto, y este ejemplo es un ejemplo de que la innovación argentina en salud es posible, que se puede llevar un medicamento, una innovación desde la mesada hasta la farmacia, esta vacuna está en toda la farmacia ya disponible, y la verdad que siempre estamos acostumbrados a que la innovación venga de afuera, y a veces en los países centrales no tienen la misma problemática de salud, y acá tenemos problemas de salud que no todos están resueltos, y la verdad que haya innovación y que se pueda hacer innovación en salud es no solo bueno para el país en cuanto a lo económico, sino también en cuanto a la salud. Así que este ejemplo contagie a otras empresas, a otros investigadores para que haya más de este tipo. Muchas gracias, Nora, por toda la difusión que haces de estos grandes ejemplos que entusiasman, contagian y que son buenas noticias. Ojalá, ojalá que nos contagie tanto como el virus de la pandemia, pero de una manera positiva. Muchísimas gracias, Jorge. Como decimos, poder hacer innovación en salud, esto es algo que nació acá, made in Argentina, y con la máxima calidad. Un gran abrazo. Muchas gracias. Estuvimos hablando con Jorge Cazará, licenciado en Química por la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y actualmente director comercial de Laboratorios Cazará. Extra, extra, lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. A los pacientes del NHS, Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, se les ofrecerá participar de ensayos para la primera vacuna personalizada contra el cáncer del mundo. Nora, qué importante. Así es, esto lo informó The Guardian esta semana, y estas innovadoras inyecciones, cuyo objetivo es proporcionar una cura permanente, se fabrican a medida para cada paciente, en tan solo unas pocas semanas. Se adaptan a los tumores del individuo y funcionan diciéndole a su cuerpo que busque y elimine cualquier célula maligna y evite que la enfermedad regrese. Es el mundo de las vacunas, ¿eh? Según los expertos, estas representan una nueva esperanza en tratamientos contra el cáncer. En algún momento, desde ahora hasta septiembre, ¿podría verse explotar una estrella a simple vista? ¿Cómo es esto, Nora? Así, hay que abusar la mirada. ¿A dónde hay que mirar? Sí, bueno, hay que mirar al cielo, veremos, ya tendremos más precisiones. El tema es así, una supernova es la muerte de una estrella supergigante con un brillo enorme. Pero también hay novas, que es un evento astronómico cataclísmico que causa la aparición súbita de una aparente nueva estrella con un destello explosivo y repentino. Cada 80 años, el sistema estelar T-Coronae Borealis, que está a unos 3.000 años luz de la Tierra, produce una rara nova que brilla lo suficiente como para que parezca que hay un nuevo objeto en el cielo nocturno. Según indicó la NASA, el ciclo de 80 años está por terminar. Y antes de septiembre, tal vez podamos tener esta oportunidad única en la vida de ver una explosión de luz en el suelo nocturno. Tendrá que ser fuera de Buenos Aires, porque acá con la contaminación lumínica que hay, va a ser difícil. Pero bueno, donde haya cielos más oscuros. Un antibiótico inteligente parece matar bacterias mortales sin afectar el microbioma. Así es, los patógenos clasificados como bacterias gram-negativas suelen ser resistentes, virulentos y rápidamente desarrollan resistencia a los antibióticos. En la actualidad, solo unos pocos medicamentos pueden eliminarlos. Y estos también destruyen a las bacterias buenas, las que viven en nuestro intestino. Un nuevo compuesto llamado lolamicina parece haber logrado gran eficacia matando a los resistentes o malos, sin perturbar a los microbios que viven pacíficamente y que en nuestro intestino nos ayudan a hacer la digestión y todas esas funciones. Hasta ahora, solo se estudió en ratones. Esto es importante. Pero habrá que ver si las bacterias desarrollan resistencia a largo plazo. Y si no, será una excelente noticia. Se publicó esta semana en Nature. ¿Sabías que...? ¿Sabías que...? ¿Sabías que...? De chicos a hombres. Guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y en la familia. De editorial Siglo XXI. Leandro Kahn y un equipo de la Fundación Huesped abordan los cambios culturales que deben enfrentar los chicos que crecen en estos tiempos. Aprendieron, les enseñamos, que debían ser fuertes, valientes, protectores y proveedores. Que las emociones no se muestran, pero la realidad cambió. Y ahora les exige reconocer sus privilegios y hacerse cargo de las violencias que conllevan. A veces con alivio, otras con enojo y frustración, tienen que desaprender reglas que no inventaron y responsabilizarse de una herencia que no pretendían. Mientras lidian con mandatos y eluden prejuicios, chicos y adolescentes de hoy van descubriendo cómo hacerse hombres en este mundo de verdades que tambalean. En este libro recorren historias reales de adolescentes reales y ofrecen herramientas con las que acompañarlos en su camino de crecimiento, desde la libertad y el respeto en las muchas formas posibles de ser varón. No te vayas. Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito. Y más allá, recordá que estamos hasta las 13 en vivo, como cada domingo, a través del Destape Mundo AM 1070, a través de la TDA, también a través del canal número 20 de Telecentro, y por supuesto, a través de la transmisión en YouTube. Ustedes pueden seguir participando como lo están haciendo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Para nosotros es muy importante que estén ahí y estén participando. Recuerden también que pueden ingresar a www.norabar.com.ar para compartir, escuchar y disfrutar de todos los contenidos, donde quieran y cuando quieran. ¿Cómo hacen? Ingresan simplemente a www.norabar.com.ar y allí se van a encontrar con un amplio menú que incluye talentos, noticias, cada una de las entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. Les agradecía en el comienzo los mensajes. Vamos a compartir algunos de los que llegaron al WhatsApp 11 25 80 93 60. Buenos días, equipo. Aquí Gabriela de Cleipole. Me desempeño en el CONAE y, lamentablemente, el próximo 30 de junio se viene una nueva ola de despidos. Nuestro sistema científico-tecnológico en el abismo. Muy triste todo. Gracias, Nora, por alzar la voz, por la ciencia y la tecnología. Otro mensaje compartimos. El cierre de las oficinas del INTI es otra insensatez del gobierno. Acá, en San Martín de los Andes, el INTI trabaja en cosas tan diversas como adaptar una estufa de alto rendimiento, cómo mejorar la elaboración de harina de piñón junto a una comunidad mapuche, nos dice Adriano de San Martín de los Andes. También tenemos mensaje de oyente, Flor. Hola, gente de ESTAPE, felicitaciones a Nora y a todo el equipo por la nominación al Martín Fierro. La verdad que se lo merecen. Y quería hacer una consulta, si ya está disponible para la compra al público la vacuna nueva argentina del COVID. Gracias, un beso a todos. Sí está, la irán distribuyendo, no sé, en alguna farmacia puntual tal vez no haya llegado, pero ya se lanzó la venta a través de las farmacias. Como decimos, no está todavía incorporada el calendario de vacunación gratuita, pero la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones es que sí se incorpore. Y Nora, para finalizar, compartimos algunos mensajes que tienen que ver con la nominación al Martín Fierro. Muchas gracias a todos por las felicitaciones. Irene Molodersky dice, felicitaciones Nora. Laura Sibón, felicitaciones. Los sigos desde el comienzo al infinito y más allá. Mirta Temprano, felicitaciones Nora para vos y tu equipo. Muy merecido, un programa tan necesario. Muchas gracias. Yolanda Belli también nos escribe. Nora, equipo, felicitaciones. Más que merecido la nominación para los Martín Fierro. Para muchos de nosotros ya ganaron excelente programa y bienvenida la vacuna nacional. Bravo, nos dice. También, Susana André, hola, señora. Saludos desde Estados Unidos. Gracias por la información e invitados prestigiosos. Muchísimas gracias. Y gracias infinitas a ustedes que están del otro lado participando. Ahora sí, Nora, vamos a la segunda entrevista del día. Así es, seguimos en este vuelo supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y el 30 de mayo, o sea, hace dos días, dos, tres días, se cumplió un nuevo Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. Una enfermedad neurológica que la verdad muchas veces desconcierta. Justamente hubo un trabajo esta semana que decía que en muchos casos médicos no especializados podían confundirla. Porque los síntomas son a veces un poco inespecíficos. Para saber un poco más sobre esto, tenemos en línea a la doctora Alejandra Carra. Médica por la Universidad de Buenos Aires, especializada en neurología. Actualmente es directora médica de EMA, Esclerosis Múltiple Argentina. Además, es jefa de área de enfermedades desmilinizantes del Hospital Británico. Y pertenece a los staff de Neurología y Clínica de Esclerosis Múltiple de la Fundación Favaloro y también de la Fundación INECO. Hola, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenos días al equipo. Me sumo a las felicitaciones por proponerlos para el Martín Fierro. Así que realmente felicitaciones a todos porque sé que trabajan mucho. Muchísimas gracias, doctora, y muchas gracias por darnos estos minutos. Para hablar de una enfermedad de la que no se habla tanto y, como decimos, a veces no se reconoce rápidamente o se considera que es una enfermedad para la que no hay nada que hacer, cuando, como ustedes difundieron esta semana, hay como 10 fármacos que ayudan a controlarla, ¿no? ¿De qué se trata esta enfermedad y por qué es que muchas veces se confunde? Bueno, a partir de este año, por dos años, o sea, 24 a 25, la campaña está orientada específicamente al diagnóstico precoz. ¿Y por qué el diagnóstico precoz? Porque estamos viendo que los pacientes, que las personas, llegan tarde al diagnóstico. Y el diagnóstico tarda aproximadamente entre 3 a 5 años, depende, digamos, la posibilidad de acceso al diagnóstico. Y esto es mucho porque le da tiempo a la enfermedad en que vaya progresando de manera silenciosa y el paciente vaya acumulando discapacidad. Se la llama la enfermedad de las mil caras. De hecho, los pacientes dicen la enfermedad de las mil caras porque los síntomas son un poco tramposos. Y, como ustedes bien decían, si no llegan rápidamente al neurólogo o al neurólogo especializado, la demora en el diagnóstico es mucho más prolongada. ¿Y por qué decimos tramposos? Porque los síntomas van y vienen. Los síntomas pueden durar 2, 3 días, una semana, 15 días y después desaparecen. Entonces, al momento de hacer la consulta, generalmente la persona está bien con un examen totalmente normal y no se piensa en esta enfermedad. Entonces, eso es lo que ocurre. Y hoy, con la demora en los turnos, cuando la persona llega a la consulta, obviamente ya no tiene nada y por eso muchas veces se lo diagnostica como estrés o trastornos emocionales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas señales que deberían orientarnos de que tenemos que pedir una consulta con el neurólogo? O la neuróloga, por supuesto. Bueno, es una enfermedad que se presenta especialmente entre los 18 y los 35 años. O sea, que cualquier síntoma neurológico, como por ejemplo disminución de la agudeza visual, mareos, inestabilidad, hormigueos en las manos, en las piernas, trastornos efinterianos, fatiga, que aparezcan y que desaparezcan, eso tiene que ser un llamado de atención. Y aquí quiero mencionar especialmente la fatiga, porque muchas veces las personas jóvenes o las más adultas dicen, bueno, me fatigo como todo el mundo. No, la fatiga no es normal. La fatiga que a mí me obliga a interrumpir mis actividades laborales, sociales o personales, que me obligan a tomar un descanso, esa fatiga no es normal. Y yo debo consultar, en este caso al neurólogo, a ver por qué yo tengo estos síntomas. Y pasa mucho, por ejemplo, en los adolescentes, en los jóvenes, que después de un ejercicio, después de una comida caliente, por ejemplo, tienen síntomas que son sumamente fugaces. Eso no es emocional, eso es neurológico. Y eso amerita a que estas consultas tengan que ser realizadas o por lo menos consideradas lo antes posible. Claro. ¿Y por qué se produce la esclerosis múltiple? Sabemos que es una enfermedad neurológica, o sea, ataca a nuestras células nerviosas. Pero ¿cómo se desencadena justamente en la edad más productiva de una persona, no? 18 a 35 años, bueno. Así es. En realidad no se tiene en claro cuál es el origen. Sabemos que es una enfermedad inmunológica, pero no está identificada cuál es la causa. Al no tener identificación de la causa, no tenemos un tratamiento directo. Sí tenemos muchos fármacos, como usted mencionó, que tenemos más de 10 fármacos aprobados en el país. Y en ese sentido estamos muy bien ubicados en relación al resto del mundo y Latinoamérica, porque contamos con todos los fármacos disponibles. Podemos retrasar la aparición de los síntomas, pero al no haber una cura, no podemos frenar la discapacidad. O sea, la vamos a enlentecer, pero no la podemos evitar. Por eso es importante el diagnóstico precoz. Para que tengamos una idea, una persona sin tratamiento o que tarde más de 8 años en tratamiento, tarda aproximadamente 20 años en llegar al uso de una silla de ruedas. Si pensamos que la enfermedad empieza a los 20, estamos pensando que alguien de 40, sin diagnóstico y sin tratamiento, llega a tal discapacidad. ¿Qué hacen los tratamientos? Retrasan mucho, muchos, muchos años la aparición de la discapacidad. Y eso es lo importante. Poder detectar la enfermedad, poder diagnosticarla y poder empezar un diagnóstico lo más precoz posible. Usted dijo que tienen un lapso en que van a llegar a una discapacidad de distinto, digamos, de distinta intensidad. ¿Eso es inevitable o con los tratamientos? No, no, es inevitable con los tratamientos. Por eso es la importancia del diagnóstico precoz. El ejemplo lo di porque hasta hace unos años donde no teníamos tratamiento, los pacientes llegaban rápidamente a una discapacidad casi total. Hoy no, eso lo podemos retrasar. Por eso es la importancia del diagnóstico y que las personas no se queden con el concepto de que esto es emocional, es estrés y no consulto. Realmente tienen que consultar al neurólogo porque no es normal que tengamos estos síntomas en plena juventud o en la adolescencia. ¿Esos tratamientos están cubiertos por el Estado? Sí, 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 sí. Están cubiertos por el PMO. Digamos, no se necesita tener un certificado de discapacidad para acceder al tratamiento porque es una disposición constitucional, digamos, el acceso a la medicación porque son tratamientos sumamente caros. Por eso se la considera una enfermedad poco frecuente por el costo de los tratamientos y están cubiertos 100%. No, aquellas personas que no tienen un seguro social, que no tienen una cobertura social, el Estado también cubre los tratamientos. Demora un poco más el trámite, pero bueno, el Estado también se hace cargo de estos tratamientos. Eso es un dato importantísimo. Y usted dijo, es importante tratar a estas personas, pero si pensamos que empiezan tan jóvenes, van a tener que seguir durante mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando estas personas, bueno, están mejor, abandonan el tratamiento, pueden retomarlo después nuevamente? ¿Cómo se maneja esto? Porque, claro, pueden estar perfectamente controladas, ¿no? Sí, en realidad son personas que tienen muy buena adherencia a los tratamientos porque conocen muy bien de qué se trata la enfermedad y conocen muy bien y entienden qué sucede si no están tratados, digamos, donde se le abren las puertas a la discapacidad y ahí no podemos hacer mucho más. Entonces no tenemos ese problema de adherencia. El problema de adherencia lo tenemos cuando los seguros sociales no entregan a tiempo la medicación, pero no porque no haya compromiso por parte de los pacientes, porque realmente lo hay. Y el hecho de trabajar entre todas las áreas, de contener al paciente, el rol de las asociaciones, el rol de los equipos de salud es sumamente importante, porque lo que no encuentra uno, lo encuentra el kinesiólogo o lo encuentra el fonaudiólogo, lo encuentra el urólogo, digamos, esto de trabajar en equipo contiene mucho, mucho al paciente y a la familia. O sea que, bueno, el mensaje que tiene que quedar claro es cuando hay hormigueo, falta de sensibilidad de un lado del cuerpo, ¿no es cierto?, fatiga, problemas cognitivos, todo eso que parece así leve, que uno lo puede atribuir también, lo podría atribuir a otras cosas, porque en esta vida moderna, como usted decía, el estrés, el cansancio, poco sueño, en fin, pero no quedarse con esa duda, tratar de consultar y especialmente con un especial o una especialista, porque, como decimos, a veces estos signos sutiles pasan por debajo del radar de los profesionales que no están especializados en este tema. Exactamente. ¿Podemos dar, por ejemplo, una vía de contacto con EMA, con Esclerosis Múltiple Argentina, para aquellos que necesiten? Bueno, sí, se pueden contactar a través de la página www.ema.or.ar o mandar un email a info arroba ema.or.ar y directamente, de acuerdo a la consulta, se la deriva esa consulta a las áreas especializadas. Si es una consulta legal, si es una consulta social o psicológica, si es una consulta médica, tratamos de derivarlo a los médicos referentes en la zona más cercana a donde esa persona vive, o sea que tenemos una red distribuida por todo el país, bueno, que se conecten y nosotros los vamos a ir derivando a quien corresponda para acompañarlos. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Queda el mensaje, no esperar, y además tienen una asociación importante especializada en el tema que puede orientar todas las consultas. Muchísimas gracias y les mandamos un gran abrazo. Gracias, buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Estuvimos hablando con la doctora Adriana Carrá. Yo creo que dije Alejandra, estaba mal. Adriana Carrá, médica por la Universidad de Buenos Aires, especializada en neurología. Actualmente es la directora médica de EMA, Esclerosis Múltiple Argentina. Es jefa del área de enfermedades desmielinizantes del Hospital Británico y pertenece a los staff de Neurología y Clínica de Esclerosis Múltiple de la Fundación Favaloro y de INECO. Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay, pero tranqui. Al infinito y más allá. Te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al infinito y más allá. Con Nora Barr. Presenta Talentos Excepcionales. Y Nora, Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales? Para sorprendernos y sobre todo aprender con cada una de estas historias. Hoy, Sebastián, tenemos a Pierre-Simon Laplace. Seguro que a este lo escucharon nombrar. Para muchos es el matemático y astrónomo francés que llegó a convertirse en una de las figuras más influyentes para la ciencia de los siglos XVIII y XIX. Laplace nació en un pequeño pueblo normando de Francia en marzo de 1749. Escribe uno de sus biógrafos. Muchos nos quisieron hacer creer que Laplace pertenecía a una familia que vivía en la pobreza extrema a fin de engrandecer al personaje. Pero no. La verdad es que sus progenitores eran hacendados rurales, bastante acomodados. Su papá, Pierre, se dedicaba al comercio de sidra y hacia la mitad de su vida llegó a ser alcalde de una localidad llamada Bomo-An-Osh. En cuanto a su madre, María Ann Sollón, ella pertenecía a una familia de granjeros afincada en Normandía desde hacía varias generaciones. Luego de su paso por el colegio y la universidad, Laplace decidió abandonar la teología, que era lo que querían sus padres que estudiara, y dedicarse a tiempo completo a la matemática. Luego de una serie de peripecias, se trasladó a París, donde fue apadrinado por Jean d'Alembert, destacado matemático, filósofo y enciclopedista francés. Y este lo guió en el inicio de su meteórica carrera. Lo recomendó y logró que lo nombraran a los 18 años profesor de la Escuela Militar de París, donde tuvo como alumno nada menos que a Napoleón Bonaparte, que 38 años más tarde, en 1805, le concedió la Legión de Honor y un año más tarde el título de Conde del Imperio. A los 36, Laplace logró su ambición más profunda, la mayor, obtener un sillón en la Academia de Ciencias de Francia. Para entonces ya dominaba con soltura las herramientas del cálculo y las ecuaciones diferenciales. A los 39, se casa con la joven Marie-Charlotte de Curtide-Romanche, que tenía 19, o sea, le llevó 20 años. Su fulgurante vida va a seguir desarrollándose como un torbellino, hasta que cumple 47 y publica su célebre Exposición del Sistema del Mundo, donde expone una idea revolucionaria para la época, piensen que estaba en el 1800, que el sistema solar y el sol se crearon a partir de una gran nebulosa de gas y polvo cósmico. Pero, esta idea fue conocida como la hipótesis nebular, que para muchos es la continuidad de lo que había planteado previamente Kant. Como sea, hay que decir que el aporte de Laplace es uno de los pilares fundamentales de la teoría de la formación estelar, aún en nuestros días. Pero atención, no solamente por esto era conocido como el Newton de Francia. Entre los 50 y los 76 años, trabajó y publicó una obra monumental, el Tratado sobre Mecánica Celeste, un enciclopédico resumen de cinco tomos que perfecciona las ideas de Isaac Newton. Junto a su esposa, fueron padres de dos hijos y Laplace falleció a los 77 en París en marzo de 1827. ¿Qué podemos agregar, Sebastián, a todo esto? ¿Qué podemos decir, Nora? Que Laplace fue un verdadero talento excepcional. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Barr. Nora, 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 ya no nos queda más tiempo. Ha sido un lindo programa, pero se viene la despedida. Tenemos que aterrizar, nos obligan a aterrizar, sí, porque si fuera por nosotros seguiríamos volando por ahí, por el infinito. Pero ya llegamos, le agradecemos a todo el equipo del Infinito y Más Allá. Muchas gracias a Florencia Trevino, nuestra operadora. En las cámaras a Marco Arauz. En redes a Federico Pasos. A Sebastián Díaz en la locución y coordinación general. A Eva Ojeda Barr en la producción. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan domingo a domingo haciendo esta recorrida supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Que tengan una excelente semana. Y nos encontramos el domingo que viene a las 12 en punto aquí en el Destape para volver a volar al infinito y más allá. Esto fue... Al infinito y más allá.